Va a buscar el espacio, una ventana para impactar, Romo a la presión sobre Waller, muy bien Waller Y ya levantó este balón, vamos a ver a González, antes la cobertura de nueva cuenta por parte del Cata La pelota para Mozo, centro González ¡Gol! 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 Solamente hoy, en este instante, les hablo como cruzazulino La cruzazuleada más grande, ¡no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Les queríamos presentar a Juan Reynoso como el nuevo director técnico de la institución del Club Deportivo Cruz Azul Nos honra tenerte con nosotros, sabemos de tu identidad El amor que le has tenido toda la carrera a este club Y pues, qué mejor que tenerte con este gran campeón ¡Gol! 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 Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te deseé ¡Azul! Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé ¡Azul! Y es que este amor es azul como el mar ¡Azul! Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me agüe del corazón Es que este amor es azul ¡Azul como una lágrima cuando hay perdón! Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el un cero de nuestra pasión Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré ¡Azul! Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Como una lluvia pintada de azul Tú siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Y es que este amor es el corazón ¡Azul! 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 El cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor ¡Bravo! ¡Vente quebra Manol! ¡Cabezazo! ¡Azul! ¡Fantástico! ¡Cruz azul! ¡Azul! ¡A final del fútbol mexicano! Azul Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es el azul ¡Cabezazo! ¡Qué bien! ¡Qué reacción enorme! ¡Gigantemente! El cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul ¡Cabezazo! 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 Un manantial azul que me llena de amor Un manantial azul que me llena de amor Y 23 días han pasado Y a ti, sobre todo a ti Con lágrimas en los ojos que sufriste También tanto sin sabores Porque se vale llorar, se vale expresarse, se vale gritar ¡Cabezazo! 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 ¡Cabezazo!